Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor Que te haga llorar Tú me iluminas más que el sol Tu pelo, tu boca Los quiero besar Llevarte conmigo a la eternidad Sí, amor, sí Amor, sí Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor Que te haga llorar Durante el día te voy a recordar Por las noches no te voy a olvidar Si de mí te aleja mi guitarra llorará Sí, amor, sí Amor, sí Amor, sí Amor, sí Amor, sí Ese es mi último rock and roll Esa triste tonada por fin terminó Déjame entrar Déjame entrar en tus sueños sin temor Sí, amor, sí Sí, amor, sí Amor, sí Una rola de amor Una rola de amor Que te haga llorar Sí, amor, sí Amor, sí Amor Amor Sola La rola de amor Suen